Murcia Coherencias Dinamites Mirante tiempos largo y no borrado tu cariño Difícil de olvidarse en tu modo de querer Los dulces momentos de igualdad en tu nombre Después de un poco de figura vamos querernos por toda la eternidad Dios te abriste con tu nueva vida Dios no quiero pensar que vuelve a ser Señor toma mi vida, ella no merece sufrir Señor toma mi vida, ella no merece sufrir Gracias Dinamita Gracias por los momentos que viviste con ella Gracias por entregarme tu cariño y tu ser Sufro por mal tenerte con el gusto es mi cariño Quiero saber amarte vivo solo recordando los momentos del ayer Sufro por mal tenerte con el gusto es mi castigo Dicen que el tiempo borra, yo no te puedo olvidar De esos momentos vivo, nadie me los puede olvidar De esos momentos vivo, nadie me los puede olvidar No, 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 no ¡Gracias!